¡Hola mis amigos de YouTube! Bienvenidos a un nuevo video. ¿Están listos para comenzar? ¿Sí? ¡Pues vénganse! Para esta receta vamos a ocupar un pollo entero, una cebolla mediana, de 5 a 6 dientes de ajo, hierbas de olor, sal y pimienta, un poco de aceite, apio y zanahoria, y por último los fideos. Lo primero que vamos a hacer amigos es ir a lavar muy bien el pollito, quitarle alguna plumita que tenga por ahí y también le voy a quitar, miren, esta parte donde trae mucha grasa. Igual si no quieren usar un pollo completo pueden usar solamente pechuga, pero que tenga huesito para que le dé sabor bien rico al caldo, o pueden usar solamente piernitas, la parte que ustedes quieran, pero yo les recomiendo más usar un pollo completo. Y este pesa 6 libras que vendrían siendo casi 3 kilos. Ya tengo aquí el pollo ya bien limpiecito y lo corté en partes, miren, aquí están las pechugas, aquí está la pierna y muslo, pero les quiero mostrar que le quité piel, no le dejé demasiado piel y también le quité grasa en algunos lugares que trae como demasiada grasita. Hay que quitarle todo eso para que el caldo donde vamos a hacer la sopa no quede demasiado grasoso. Miren, a la pechuga solamente le dejé bien poquita piel, y a esta parte del muslo le quité esto de aquí que tenía como mucha grasita. Vamos a picar el apio y la zanahoria, que ya tengo aquí bien limpiecitos. El tamaño va a ser al gusto, pero a mí me gustan así, miren, delgaditos. De apio piqué 3 ramitas, miren, me dio casi 2 tazas. A la zanahoria ya le quité la cáscara, ya está limpiecita también. Vamos a cortarla igual en cuadritos pequeños. Igual ya piqué 2 tazas de zanahoria. La cebolla mediana vamos a picarla completa en cuadritos pequeños. Yo voy a usar 5 ajos, pero igual le pueden poner unos 4. Los ajos igual hay que picarlos bien finitos o pueden usar un machacador. Les voy a mostrar los videos que estoy utilizando, miren, que son estos. O también los encuentran como noodles. Miren, esta es la bolsa que encontré. Hay diferentes marcas. Pero no se preocupen si no encuentran este tipo de pasta. Igual pueden usar coditos, conchitas, solamente que les recomiendo usar de los que están así grandecitos. Porque esta pasta es larguita o pueden usar moñitos. Ok. No importa lo que ustedes encuentren, pero no se queden con el antojo. En una olla vamos a poner un poco de aceite. Pueden usar aceite de oliva, el aceite vegetal, el que utilicen para cocinar. Agregamos la mitad de la cebolla que picamos. Luego de unos 30 segundos, ponemos la mitad de los ajos que picamos también. Ahora vamos a poner las piezas de pollo para que se sellen y esto le va a dar un sabor más rico al caldito. Vamos a dejar como unos 4 minutos por cada lado. Aquí tengo la espina dorsal del pollo. La voy a agregar nada más para que le dé más sabor. Más adelante la vamos a quitar. Ya que tenemos esto bien selladito por los dos lados, vamos a ponerle agua. Le puse 2 litros de agua, pero aún le cabe un poquito más. Como 2 litros. Como 2 litros y medio de agua le vamos a agregar. Vamos a ponerle sal. Y un poco de pimienta, le pueden poner al gusto. Sería como una media cucharadita más o menos. De pimienta negra. Y de hierbas de olor, para que quede bien rico este caldito, le vamos a poner 2 hojas de laurel. Un pedacito pequeño de romero. Miren, está chiquito. Unas hojitas de menta o de hierbabuena. Y un poquito, miren así, de tomillo. Si no lo encuentran fresco, igual lo pueden usar en seco. No se preocupen porque este caldito más adelante lo vamos a colar. Ya sería completamente opcional si le quieren poner un poquito de consomé de caldo de pollo. Vamos a dejar que esto empiece a hervir y que el pollo se cosa bien cocidito unos 40 minutos a una hora. O hasta que ya miren que el pollo está súper blandito. Ya pasaron como unos 45 minutos. Mi pollo ya está listo. Miren, ya está bien blandito. Vamos a sacar todas las piezas. Para que se enfríe un poquito y poderlo desmenuzar. Y pues aquí queda todo el caldito concentrado. Miren, esto que ven aquí amarillito es la grasita que suelta el pollo. Ustedes deciden si la quieren dejar o se la pueden quitar. Miren, se ayudan con un cucharón. Y le pueden quitar todo esto. Para que la sopa quede como pues más bonita y no tan grasosa, ¿verdad? Ahora vamos a utilizar una olla más grande. Le puse solamente como una cucharadita de aceite. Solamente muy poquito. Vamos a poner el resto de cebolla y de ajo. Luego de unos 30 segundos que la cebolla y el ajo ya se acitronaron, vamos a poner la zanahoria y el apio. Vamos a dejar por unos 2 minutitos. Ya luego de los 2 minutos vamos a poner el caldito, pero lo vamos a colar. Le voy a agregar 8 tazas más de agua. Ya está hirviendo nuestro caldito. Ya lo probé y le falta sal, así que le voy a poner un poquito más de sal o le puede poner, como les digo, caldo de sazón de pollo. Y mientras que esto hervía, aproveché para desmenuzar bien el pollito. Miren, aquí lo tengo bien desmenuzadito. Hay que quitarle los huesitos, piel y todo para que quede solamente la pura carnita. Vamos a agregarlo aquí. Ahora vamos a agregar los fideos. De la bolsa de 16 onzas siempre me quedan fideos. Miren, no se lo agrego todo. Y ahora sí, vamos a dejar que esto hierva unos 8 minutitos, 8 o 10 minutos. Y ya, esto va a estar listo. Hay que verificarlo de sal, si le falta hay que ponerle. Y pues ya, sería todo. Ya después de 10 minutos, la sopita ya está lista. Miren, los fideos ya están bien cociditos. Si ustedes la quisieran más caldosa, solamente le ponen más agua, pero ya está perfecta. De sal y todo está riquísima. Ya sería opcional si le quieren poner un poquito de perejil aquí dentro o se lo pueden poner al momento de servir. Ya serví la sopita, pero yo cambié el perejil por cilantro porque me gusta más el cilantro. Pero ustedes le pueden poner perejil. Le voy a poner un poquito de limón y la voy a acompañar con galletas saladas. Amigos, ya llegó el momento de probar esta sopita deliciosa. Ya le puse unas gotitas de limón y le puse cilantro. Ya saben, le pueden poner perejil, pero a mí me gusta más el cilantro. Está bien calientita, está perfecta para este tiempo que está frío, que se antoja comer calditos y todo esto. Es fácil de hacer, económica y todo. ¿Listos? Por ustedes. Sabe a sopa de pollo. Sabe a sopa de pollo. Tiene sabor bien rico. No le falta nada. Son de esas comidas que te caen rico así en la panza. Le muerden la galleta y luego la sopa. Producción, un chile. Es que me falta el picorcito, amigos. Producción. Aquí está producción de aquí, no. Ok, ya llegó el chile. Ahora sí, hay que morderle el chile y luego la sopa. ¡Oh, sí pica! Muy, 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 muy delicioso. Rico, sabroso, delicioso. De tocho, morocho. Riquísimo. A toda la familia le va a encantar. Aquí en la casa, a los niños les encanta esa sopita. Así que inténtela, eh. Amigos, ya llegamos al final de este video. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Ya sabes que sin uno por aquí, te invito a que te suscribas. Es gratis. Clique a la campanita y dame muchos likes. Y nos vemos para la próxima con más ricas recetas y postres. Y de todo un poco, que a usted y a mí y a todos nos encantan, eh. Adiós y como mucha sopita de pollo con fideos, con aguacate, galletas, tostadas, un té, un chocolate, un ponche, una coca, con lo que usted quiera, eh. Adiós.